Hola amigos, yo soy Lucia y hoy estoy aquí en mi casa con todos estos regalos porque por fin es 6 de enero el día que vienen los reyes magos, bueno en la madrugada, pero mirad todos estos regalos que me han dejado wow, no sé por cuál empezar, hay uno grande que se parece mucho al que me dejaron papá noel se parece mucho, no sé por cuál empezar, pero quiero abrir esto porque se parece mucho al regalo enorme que me dejó papá noel a ver si es un anante uff donde está la parte más fácil para abrir, esta tú rompe, tú rompe rápido y ábrelos pensé que ibas a empezar Lucia por el más pequeñito sí, pero ahora quiero empezar por este ¿qué? mi narices es esto una muñeca oh wow, es como una patineta patinete, como te diga sí, una patineta, déjame sí wow, qué bonita super no, espera, espera, ¿de qué color es esto? no, de verdad, tiene que ser roja, tiene que ser roja encima que no me gusta el rojo bueno, rojo, eso es porque tú haces muchos vídeos de Ladybug pero me gusta, pero el rojo lo odio, no sé por qué me gusta en ropa, pero no me gustan objetos pero a lo mejor es otro color no, porque cuando lo ves por el hueco está rojo adiós ahora quiero ir por este a ver, háblalo para mí adorno, sal venga, ¿tú opres rápido? y después es que por aquí sí por esa parte creo que sale más rápido sí, por esa parte ¿qué? adiós un monopoli a ver, ¿cómo es? ponlo aquí sí uy, es electrónico con tarjetero propio, ¿no? es electrónico sí, el electronic bank sí, es electrónico ponlo así, ponlo así, Lucy, Horizon así, así es muy bonito sí, estoy mirando por detrás parece espejo ¿por cuál vas ahora? el chiquitito pero, ¿dónde está? bueno, igual lo vas a abrir todo, venga, cualquiera estoy segura que uno es un pop socket de estos para agarrar el móvil, pero acabo de perderlo, pero no importa uy, ¿qué es esto? voy por eso bueno anda, esto es fácil Dios mío, ¿cuántos regalos? será que te has portado súper bien o se habrá equivocado los reyes magos uy, ¿qué es eso? un librito wow a ver un librito de maquillaje qué bonito está súper bonito esta es como mi tercera caja de maquillaje, pero igual me gusta oh, tiene su labial ahí a ver sí, de barra ahí lo tiene está muy bonito es de Clydes sí con el tutú con el tutú, qué bonita la decoración de la cajita, me encanta patineta sí oh, rosa tiene muchos rosas creo que nunca voy a utilizar rojo en maquillaje, no sé pero en la patineta, sí sí, porque es una patineta, o sea que a ver, ¿por otro? venga Lucía, decílete rápido, venga, igual tienes que abrirlos todos uy, es un poco visible ¿sí? ¿qué es? un poquito, tiene muchas letras como instrucciones y cosas un libro, o sea espera, la decoración, que si no, no lo puedo abrir, porque es de madera esto será un librito vale ¿qué es? son pasteles para dibujar de estos a ver ah, colores de pasteles para dibujar, ¿no? son colores se puede abrir por aquí un poquito sí, sí oh, como mola oh, muchos pasteles, qué bonito son 24, aquí dicen en la cajita wow oh, azul, qué bonito ese me gusta bueno, que a ti te gusta pintar, pues ya tienes para pintar un montón sí creo que ya sé lo que es esto, pero para ver si tenía razón a ver qué es pero es un popsocket, de estos para abrir el móvil ah, abrir el móvil, coger el móvil, qué tonto ahí venga, rápido, Lucía ja, lo sabía, sí, un popsocket ay, rosa sí, era lo que tú decías, déjame, a ver sí, era un rosa, se abre así ah, eso es lo que tú querías para coger el móvil sí, es más cómodo wow, qué bonito, habrá que probarlo en mi móvil no, en el mío es mi regalo, no el tuyo a ver, ponlo aquí cerquita para que todos puedan verlo a ver, en la vueltita, oh, qué bonito oh, qué bonito cartón muy bien aquí en la foto lo tiene agarrado así pero me parece incómodo así cómodo sí, ¿no? así me gusta más pero así es un poco incómodo, creo no sé este este esto pesa ¿qué será? ¿qué pesa una piedra? no adiós ¿qué te pasó? la cinta de cima ahí está oh, huele a zapatos nuevos zapatos tiene dolor a zapatos ah, mi pelo dice Hayley ¿sabes lo que es Hayley, Lucía? ¿qué? Hayley ¿no sabes lo que es Hayley? no los zapatos con ruedas creo, creo no estoy segura Hayley lo he escuchado que son creo o son patines ah, son los de ruedas a ver son rosas a ver, ponlos así oh, qué bonito a ver wow, pero ponlos bien que nomás se ve la suela a ver cómo se ve el color es muy brillante qué chulo qué bonito y es rosa pues sí, son súper bonitos aquí está el otro a ver a ver cómo rodan ya creo que ni sabes utilizarlos, Lucía, ¿no? no, han pasado más dos años quizás a los rodan a ver, a los rodan a ver pero están preciosos los colores qué bonitos me encantan son mejores que los que yo tenía antes que ya no me quedan pero no los mismos Hayley sí, pero este es rosa el otro era rosa, pero rosa pastel era como blanco el otro sí, a mí me gusta más eso ahora toca, Lucía, ¿cuál? este bueno uy, no pega venga, rápido, Lucía así, rapidito para saber qué es qué es unos cascos qué bonito para escuchar música a ver pero mira todas esas piedras y dorados que son son dorados uh, dan la vueltita dorados incluso el cable pero qué dorados todo es dorado es como de oro con todos esos brillantes mirad eso sí, brilla todo oh, brilla ve la vueltita, ve la vueltita ve la vueltita muy bonito me encantan son súper bonitos sí oh, dorado a ver otro, otro, otro a ver cuál ese ese, venga, ábrelo rápido este plano bueno, ese plano ah, es que sí, tiene la decoración no lo puedo abrir muy bien pero tengo que sacarlo por la parte de atrás me pensé, ábrelo por la parte de atrás y ya está después sacamos la decoración uh, es una caja un cuaderno un cuaderno aquí ah, colores lápiz de colores deja ver dice a ver qué son dice pastel más pastel colores de pastel pero en lápices Lucía eso nunca los había visto no, ni yo a ver qué colores hay ponlos así ponlos a la cámara hay todos estos colores ponlos así en la cámara los lápices ah, son así vienen como unos lápices así con el pastel en la punta eso yo nunca lo había visto wow 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 voy a coger una a ver cómo se siente están preciosos ve cómo se siente hay un montón oh hoy lo vas a romper la punta son pasteles sí wow abre la otra gavetita abre la otra más para verlos vamos a ponerlo aquí wow wow mira todos esos colores y son pasteles en lápiz no? qué bonitos sí oh y tres tonos cuatro tonos de amarillo uff uff están preciosos y todos estos verdes acuas azules wow a ver cuál lucía ahora este bueno los ciertos regalos están buenísimos los regalos no? te están gustando o no? sí me encantan esos pasteles mira que el primero una patineta uy qué será esto? wow qué? veo la B de barbie por ahí barbie qué? es una muñeca? espera que tengo que abrirlo que todavía no es una barbie tiene mucha cinta adhesiva what? tiene una cabeza enorme sí quién es? barbie? déjame ver no sé es chelsea ahhh el club de chelsea a ver ponla así pero qué grande esta es una chelsea gigante oye es difícil de sacar esto a ver ponla de frente para verla a ver cómo es qué grande pero si es igual que una barbie sí ponla así contigo por tu cabeza la cabeza es igual que la tuya qué grande chelsea cómo es el club de chelsea sí y por qué es tan grande esa chelsea yo qué sé pero tiene zapatos es una chelsea gigante a ver qué tal qué bonita porque tiene una diadema de sandía le gusta mucho la sandía chelsea y su vestido de sandía es una combinación y los zapatos con la sandía y el edad de sandía está obsesionada con la sandía muestra la cita súper bonita me encantó ¿te gustó? sí ay qué linda me encanta Chelsea sí y ahora esto ese chiquitito no sé por qué me da ganas abrir esto a ver a ver qué es a veces en los chiquititos están los mejores regalos los mejores algo de oro yo qué sé qué es a ver wow mira moñito oh moñito para tu pelo Lucía qué bonito pero mira los colores son como multicolores qué bonito a ver ponlos bien así para verlos dorado, rosa, multicolor, azul y verdoso, amarilloso yo qué sé están preciosos muy bonitos a ver voy a abrir esto ahora estás por los chiquititos a ver tiene mucho papel de regalo para hacer así de pequeño qué es qué es qué es eso son estos chiquitos de qué es déjame la cajita déjame la cajita cómo es déjame la cajita así qué bonita tiene un helado es como kawaii qué piezas que tiene dentro yo maquillaje bolígrafos maquillaje a ver a ver qué brillitos esto es de claire mira ahí dice claire a ver son puros brillos a ver ponlos bien brillitos ponlos así de frente en la cámara Lucía bien bien sombras de ojos esto estos son como brillos para labios verdad están preciosos brilla muchísimo oh y esto qué es wow espera qué es esto no ya lo vas a abrir Lucía oh esto es rímel es rímel brillante para las pestañas brillantes huele bien huele como a fruta a ver en claire esto lo brilla mucho 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 y ahora cuál vas a abrir Lucía este qué gordito no sí redondito eh a ver qué será y como un squishy algo ah un squishy tal vez a ver si tal es un squishy wow tiene pelo tiene mucho pelo un peluche wow qué es un peluchito es como esta cosa de unicornio a ver qué tiene dentro a ver es un joyerito no una cajita oh wow esto es como el cofre del tesoro sí tiene esta cosa que es esto voy a ver eh tengo cabrillo esto viene vacío porque yo lo he visto viene vacío mañana eh me han añadido un montón de cosas sí a ver muestra cosa por cosa espejito espejito un espejito con cara de gatito muy bien a ver otra cosita muestra rápido unos moñitos con brillo oh qué bonitos oh tiene esta cosa fría a ver estrellita qué es eso una estrella se abre se abre pero es que este es el cofre del tesoro oh oh un espejo de estrella qué bonito wow 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 a ver cierra la estrella a ver cómo se cierra wow qué bonito tiene una carita ya ve la carita déjame cerrarlo del otro lado tiene la carita ahí está uy tiene pestañas pestañas y todo preciosa sigue mostrando pestañas largas sí pendientes de bolitas estos son los pendientes a ver ponlos ahí sí a ver ponlos así wow qué bonitos de colores son de claire todo es de claire no sí creo que está llenado con cosas de claire qué es esto oh jajajaja qué es eso lápiz del labio rosa cómo pintarás qué bonito rosa morado rosita fuerte no como moradito qué guapo ya está ya está precioso ya está oh huele a fruta tienes que cerrarlo bien porque si no se daña huele huele a fruta huele súper bien huele me encanta vale qué más hay dentro a ver qué más hay otro es morado uy este sí es morado el otro era rosa como medio morado como magenta sí ese es morado este es morado wow a ver ponte ese en la parte de arriba que te falta voy morado jajaja combinando los colores a ver uuuh que bien te maquillas y sin espejo a ver jajaja muy bien tengo un espejo para ver cómo pinta te gusta oh sí 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 oh oh hay otro otro lado qué es es un brillo sí creo es como un brillito oh vale este es líquido o sea que necesito un espejo abre espejo abre me lo abre uuuh qué bonito qué suave hidratante no hoy suave muy hidratante sí es como suave como ponte la parte de arriba también no porque se te queda mal pintado wow pero si tú no estás para maquillaje está muy chiquita a ver claro que puedo a ver a ver bueno hoy por ser reyes me encanta ese espejo oh my god qué es eso lucía un collar de claire porque ese espejo lo conozco yo de claire a ver ah qué bonito me encanta esto sí a ver muestra el collar bien a ver para ver son como moneditas con brillitos es precioso suena sí a ver qué más hay hay un millón de cosas dentro de esto sí con un cofre del tesoro son estas son posadas qué bonitas con esta cosa para abrochar ah tiene dos lo puedes poner así más grande o más pequeña según el tamaño de la mano ponte la así a ver cómo queda encima así a ver cómo me la pongo encima así a ver así nomás a ver pero quiero ver cuál es mi la más pequeña lucía sí wow qué bonita se te ve está preciosa me encanta no la abroché tengo que sujetarla para abrochar me encanta qué bonita es preciosa la pulsera hay más colores oh hay más pulseras de las mismas no? sí y azul a ver ponte las a ver cómo se ven estas ya no son de ah estas son diferentes se hacen con un imán ah es muy bonita la que tú una abejería sí y esta es igual con eso wow brillo wow lucía qué bonita están preciosas veo perlas perlas a dónde hay perlas aquí dentro wow 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 y eso que es otra pulsera lucía a ver wow pura pulsera y todas de Clydes Clydes tiene las mejores cosas sí a ver porque tiene mucho brillo me voy a sacar es que están frías ahora mismo para el invierno hace mucho frío es que el metal con el brillo qué más hay oh trae sus perlitas para el un juego de collar pulsera y pendientes de Clydes también lucía pero vamos que estos reyes han dejado muchísimas cosas bonitas esto es como que han rescatado el cofre del tesoro en el mar están súper bonitas oh y eso qué es pendientes de bolitas otra vez oh qué bonito tienen su lacito así me engancha oh qué lindo estas son más pequeñitas ay qué linda están preciosas y de Clydes todos todos de Clydes en esto oh 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 eso qué es oh oh deja de ver la pulsera qué bonita lucía está preciosa tiene todos esos brillitos esa me la vas a regalar para mí no está linda preciosa le puedo ver el precio por aquí a ver déjate los precios no se nombran venga aprate mmm cuánto bueno cuánto cuesta por curiosidad tiene todas esas banderas no sé cuál es la bueno no importa venga busca a ver otro a ver qué más hay y ya el final mira el final del cofre del tesoro ay ya la ya la encontré 13 13 euros mi madre qué gana a ver oh cómo brilla eso esto es para el pelo lucía qué bonita sí se puede ver con el dibujo de atrás están guapísimas cómo brilla esto son unas trabitas no con mis uñas con trabitas sí con tus uñas están preciosos a ver déjame sacarlas por aquí brillante a ver cómo se ve qué bonita queda preciosa en el pelo esto sí que está chulísimo sí están súper los regalos están súper encanta a ver tiene tantas cosas aunque la estrella es enorme casi ni siquiera cabe la estrellita bueno pues ya lo guardaste ciérralo ahora vamos a cerrar el tesoro esta cosa va a explotar esta cajita está a punto de explotar de tantas cosas que trae es difícil de cerrar esto casi imposible así que tienes que alzarlo un poco así ya está guapísima hay unicornio sí con su cuernito y orejitas qué bonita otro después de ese unboxing en una caja secreta tengo que abrir las cosas por si acaso traen eso a ver cuál toca ahora este este tiene un lacito verde que me encanta a ver vamos a ver qué hay allí es visible un poco sí sí pero no pero venga ábrelo ábrelo ya ábrelo ya es Vodafone Vodafone sí como va a decir Vodafone Vodafone te va a mandar un regalo este tiene el signo de Vodafone sí como si me voy a oh my una tablet no a ver sí una tablet tac ah lucia la última que es la última tablet de samsung claro que lo sé mamá qué suerte tú lo sabías claro que lo sé mamá tú sabes que es la última eh o es la más antigua no es la más antigua no es la última sí una tac a de samsung es que tengo que leer todo lo de lo de esto porque si me lo dejan no sé lo que es ¿te gusta? sí ¿estás contenta? oh tiene esta cosa y atrás déjame ah atrás déjame las instrucciones bienvenido a Vodafone la tarjeta sí Lucía con tarjeta sin y todo qué es esto oh la tarjeta sí claro seguro que tiene datos ilimitados wow me encanta la última tabla de samsung a ver mía a ver qué nueva se ve qué impecable brillante sí ¿no? qué es esa bolita la cámara seguramente sí wow parece un espejo a ver muéstrala sí a ver para verla cuidado la de acá Lucía y tengo que comprarle un forrito que fría hay que comprarle un forrito ay qué linda un forrito que se vea bien uno rosa algo sí algo rosita oh my god lo estoy encendiendo hola tablet nueva te quiero mucho uh se va a encender ay qué brillante se ve oh no tiene nada que ver con mi otra tablet no la otra tablet antigua sí esta es nueva la última sí oh me quedan pocos ahora ya te quedan pocos ah no que no quedan pocos quedan muchos todavía está plano vamos a ver está súper plano parece un libro no sé lo que es a ver vamos a ver un librito para que leas algo se puede abrir ah por aquí es más fácil oh es un libro es un libro es un libro me parece un cuaderno más bien un cuaderno así con los anillos esto es como es de dibujo oh es de dibujo oh para los pasteles deja ver si es cuaderno especial de pasteles abre las páginas ábrelo sí porque la difuminación es de pasteles es de pasteles a ver y de carboncillo y de carboncillo también te vas a decir tú tienes carboncillo sí ay qué bonito o sea que ahora ya puedes pintar con tus pasteles oh yes a ver cuál toca esta cosa plana a ver vamos a ver inflexible esto es como ropa algo un accesorio bueno vamos a ver qué es eso no lo vamos a esperar más y ábrelo lo sabía sí como una un accesorio ropa oh oh uuuh qué brillante brilla ojo oh uuuh uuuh qué bonito álcalo ve álcalo ve álcalo más uuuh es un shortsito con una blusa es un monito es un mono lucía un mono negro a ver da la vuelta atrás a ver cómo es es brillo wow puro brillo tiene como una parte con el agujerito y esto que se abra así sí es como una capita ¿no? es precioso esto es para fiestas lucía oh sí a ver álcalo otra vez pero que no es para el invierno no álcalo un poco bueno para fiestas te pones esa chaqueta de pelo que cargas allí y ya te cubres es de invierno mmm sí lo que pasa es que es para fiestas no puedo andar por fuera es que se ve súper finita ah qué bonito se me están casando las manos esto vamos a ver qué es ese ¿cómo te sientes? emocionada estás feliz sí oh tiene pelo sí que un peluche oh qué pesada parece ¿no? ahí está oh ¿qué es eso? una chaqueta de pelo con orejas en la cabeza Lucía le veo las orejitas pero tengo que sacarme esto para probármelo a ver pruébatela a ver pruébatela oh qué bonita tu vestido de cebra pareces una cebra hoy Lucía ¿cómo? ¿qué dicen las cebras? yo qué sé vale ahora probase esto es enorme sí y es pesada ¿no? parece pesada oh qué calentita se queda un poquito grandecita bueno mejor wow qué bonita está linda necesito mi pelo para delante a ver pon el gorrito mira mis orejitas qué bonita está linda te ves súper linda muy bonita wow me encanta es que están calentitas oh ahora parezco un osito ¿verdad? sí pareces un osito una osita sí uno rubio y tiene bolsillos a ver a la vuelta ese osito uy se pareces un osito de peluche sí a ver Lucía ¿cuál más? a ver este no es tan flexible tampoco pero bueno vamos a ver qué es ¿no? es plano lo averigua más rápido rompiendo el papel ah otro el grito de estos oh mira la purpurina uy estos son de los que te dejaron también para navidad ¿no? qué bonito sí ay con purpurina a ver acércala así para ver la purpurina no lo muevas tanto a ver así da la vuelta la purpurina la purpurina la purpurina se metió dentro del cuerno a ver da la vuelta wow es como un diario un cuadernito para escribir lo podemos meter en el ah en el bigote también sí en el bigote wow wow tiene mucha es como un diario sí este es para escribir porque tiene líneas para escribir sí ah bueno para escribir mejor ¿no? si escribes sí es tan peludito oh es un gatito en un vasito como un gatocornio ¿no? gatocornio sí gatocornio así le damos la vuelta me encanta purpurina otro esta caja a ver qué hay en esta caja no pesa mucho la verdad a ver qué hay allí qué podrá ver allí a ver Lucía vamos a ver adivinar a ver qué hay allí vamos a adivinar yo digo que hay allí zapatos con luces ah no alcanza a adivinar con ruedas y con luces a la misma vez qué guapos a ver saca Lucía que estoy ansiosa de verlos adiós caja a ver cómo es ay dónde está ah tiene estas cosas lo pudiste abrir Lucía a ver wow qué bonito eso decían negros en la caja porque esos son de otro a ver qué bonito cómo se encenderán las luces tiene luces aquí pero no sé cómo lo encienden deja ver quizás un plástico aquí le puedes cambiar el tono ay qué bonito esos zapatos y con rueditas qué emoción es un poco difícil de oh este es más rápido a ver ah wow eso wow tiene un montón de tonos de luces oh mira eso es blanco y tiene una cosa que lo va transformando rojo wow oh este es del otro lado a ver otro oh me encanta me encanta y ya es al principio otra vez oh ese me gusta ese me gusta a ver el otro vamos a buscar ese con las luces apagadas a ver otro día haces un vídeo Lucía con los zapatos con las luces apagadas primero tengo que volver a cogerle la práctica a esto no están preciosos están preciosos ah aquí está pero ah qué difícil pero lo dañas está un poco hundido por adentro aquí ahí está wow mira por la suela como se ven a ponerlo así por la suela se ve precioso oh wow en la noche de ser impresionante y ahora es un vídeo cortito de los zapatos wow qué bonito y al principio otra vez con esto me gusta este tono estos están más guapos que los otros no? sí los tienen luces tienen luces ya terminamos Lucía no quedan estos todavía quedan estos a ver este es grande a ver los hay una decoración para mí vaya que qué cantidad de regalos ay eh no pensé que eran tantos sí han sido como unos 20 y la verdad que están preciosos están mejor que el año pasado oh qué es eso? una carita de qué gatito qué es? es un libro igual que el del unicornio de Papá Noel solo que este es de panda y también eso es panda creo que es un panda sí un panda morado sí puede ser o un osito normal yo qué sé ay qué bonito ese osito qué tierno mira para dibujar para que dibujes mamá hija ah sí ese es mamá y Lucía ponlo así para ver cómo se ve wow qué bonito tiene ese osito qué lindo qué kawaii a ver ábrelo así para que esto es para para dibujar para dibujar ay para pintar qué lindo es un cuaderno precioso el pastel también se puede utilizar en esto sí es un cuaderno kawaii aunque el carboncillo no Néstor el pastel está segura sí el pastel sí pero el carboncillo Néstor no a ver cierra la bebé de su carita abrázalo abrázalo venga abrázalo ay qué tierno así puede ser un osito de pelucha venga abrázalo Lucía un abrazo hola ay qué tierno ese cuaderno con su hijito sí jajajaja ay qué mono no lo puedo dejar de mirar pues sí una monada vamos ver qué hay Lucía más y todo eso sí esto es un montón de papel vamos este a ver vamos a ver Lucía esta a ver vamos a ver qué hay ahí ¿Tuvimos su adoro en este? dialogo aosějale Venga, romperlo ahí por esa parte es más fácil Fuerte, fuerte Lucía, con mucha fuerza Oh, ¿qué es eso Lucía? Top Model Top Model Las cosas de Top Model son muy lindas Oh, tiene todas estas cosas de cinta adhesiva A ver ¿Cuántos colores? A ver, deja esto para pintar Ay, con su propia cajita de colores Sí, tiene todos estos colores alucinantes Y con esos marcadores ahí ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, ¿cómo es por dentro el libro? ¿Qué trae este libro? Ah, es para diseñar a... ¿Sabes? Al personaje ¿Sabes esto? Te trae los diseños Ah, para enseñarte a dibujar Espera, creo que estos colores como de Arándona Te lo traen aquí ¡Wow! Por fin tengo estos colores Los estaba deseando ¿Sí? ¿Te gustan? En el de gato había unos colores igual que estos Que no eran colores normales Tienen un nombre diferente Y no eran un color normal Pero aquí están Pues ya los tienes Esto es para aprender a dibujar Déjame ver la primera página A ver cómo es A ver, déjame ver Tienes pegatina Así como te pueden quedar Ah Y ahí te lo traen así Mira, paso por paso, Lucía Esto es paso por paso Esa falda de... De cómo tú lo tienes que dibujar Sí, aquí te sale Primero el lápiz así Le pones todo ese azul océano Que supongo que traen aquí Sí, azul océano ahí Ahí los vas diseñando, ¿no? Sí, con apricot y neon pink Apricot y neon pink Precioso Sí Bueno, pues ya tiene Lucía para dibujar Vamos a ver qué más hay Sí, todos los colores estos diferentes están aquí Sí, déjame ver Ponlo así, ponlo de frente así Pero vejo Más cerquita, más cerquita que acercarlo Está bonito Ay, qué bonito Ah, la página de atrás Wow, ¿cómo se dibuja? Sí, otras cosas como esto Wow, qué bonito Está precioso, la verdad Y trae sus pegatinas ¿Dónde estarán esas pegatinas? En la primera página las vi Lucía ahí Ah, mira, aquí están Ay, no las había visto Todas las rompes que están como pegadas Sí Bueno, trae todas estas pegatinas de accesorios para poner ¡Eh! ¡Tiene una cara de panda! A ver, ponlas así de frente Cara de panda Ponlas así, bien A ver qué diferencia que no se rompe Ay, ah Que no se ven Es que están como pegadas Cara de panda Oh, ¿qué es eso? Ya está muy bonito, eh Sí Oh, gafas de sol ¿Qué hay dentro? Oh, ahí dentro hay botas de tacón Wow ¿Y ahora cuál, Lucía? Este es como... A ver Creo que es ropa Vamos, a ver, ábrelo, a ver ¿Qué ropita es? A ver si es ropa, como tú dices La de esta es más fácil Esto es otra cosa ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? Que me asustaste ¿Qué es eso? La blusita que yo quería amarillita Oh, y el conjunto que tú querías Sí, con los pantalones A ver, qué tallas son Espero que sea la correcta Ah, ah Sí, es la correcta Sí, menos malo Porque si no te apretamos mucho A ver Sí Wow, qué bonito Los vaqueros Vaqueros sin cremallera, ¿no? Sí Como tú querías Los botones esos y la cremallera me pican A ver Y la blusita Oh, qué amarillito de pollito Pollito Pues sí Con eso sí que vas a parecer un pollito Está súper bonito el conjunto, ¿eh? El conjunto que a mí me gustaba Ah, qué bonito se ve el amarillo con el azul Se ve precioso Era lo que hizo un día Woohoo Ahora, ¿cuál, Lucía? Este A ver Los míos todos estos son ropa Venga, háblala Bueno, pues Un poco de ropa tampoco está mal, ¿no? Me dejaron el conjunto que yo quería Bueno, te dejaron El otro conjunto también está súper bonito Veo brillos. ¡Brillos! Veo lentes, huele. Veo una chaqueta. Pues los reyes magos saben que a ti te gustan mucho los brillos. Ah, no, es una rebequita sin botones ni tampoco una cremallera. Es abierta. Una rebequita. ¡Oh, qué bonita esa rebeca de brillos! A ver. Como la que tenía puesta antes. Póntela ahora, póntela, póntela. ¿Dónde está la otra manga? A ver si te queda, Lucía. Uy, te combina súper con ese conjunto que cargas. A ver. Sí. ¡Uy, qué bonita! Vérate la vuelta. Tiene mucho brillo. ¡Uy, preciosa! Está lindísima. Mucho brillo tiene. Sí. ¡Wow! ¿Y ahora cuál toca? A ver. ¿Qué será esto? No sabemos. Lo sabemos rompiendo el papel. Fuerte, Lucía. Con fuerza. ¡Otro librito kawaii! Sí, otro librito kawaii. No me lo puedo creer. A ver. ¡Mira eso! Esto sí es un panda. Pues sí, es un panda. Acércalo aquí. El otro es un bolsito normal, pero este es un panda. ¡Oh! ¡Cómo brilla el panda! Y tiene un cuadernito, me parece. Sí, a ver. ¿Tiene línea? Sí, tiene línea. Para escribir. Y tiene este bolsito. ¡Oh! Trae este libro de notitas con forma de corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Mira eso! ¡Qué kawaii! ¡Oh! ¡Qué mono! A ver, guarda el cuadernito y ponlo así. Abrázalo. A ver, abrázalo que es como un peluchito, un panda. Tú querías un panda, ¿verdad? Sí, un panda. Bueno, pues tienes un cuaderno panda. Me encantan los ojos pandas. Son súper kawaii. Sí, pues tienes un pandita, ya ves. ¿Un pandita? Y ese es un osito, normal. Y este es un panda. ¡Un osulacito! Oye, espera, las orejas tienen lentejuelas. Sí, brillan mucho pura lentejuela. ¡Wow! Y los ojitos, mira cómo le brillan con brillitos. Sí, todo este brillito. Y ese corazón. ¡Oh! Para que lo abrace así. A ver, abrázalo. ¡Uuuh! ¡Hola, panda! ¿Qué? ¿Cuál toca? Este toca. Este. ¿Qué es eso? Un suéter, ¿no? Un suéter. ¡Ay, cómo es! ¡Oh! Un suéter de reno. Ponte la cabecita aquí, a ver cómo se queda la cabecita. Ponte solo la cabecita, así, a ver. Así, así la cabecita. ¡Uuuh! ¡Qué bonita la cabecita, Lucía! A ver, ponla bien así. ¡Oh, sí es un renito! Es Rudolf. ¿Es Rudolf? ¡Oh, oh! A hacerle las orejitas, las orejitas. ¡Ah, qué bonitas las orejitas! A ver, ponte las bien así. ¡Qué mono es! A ver, Lucía, que tienes muchos regalos, muchos regalos. Un papel de regalos. ¡Quedan tres todavía! Estoy cansada ya de abrir regalos. Este no parece rojo. De verlos abrir. Creo que esto no es ropa. No, vamos a ver qué es. O quizás sí lo es, pero... Tú rompelo y a ver qué es. Ah, no, no, es ropa, no es ropa. Lo sabía. Es como... Un libro. Es como un estuche, así. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver el estuche primero. ¡Oh, qué bonito! Déjame verlo. ¿Esto qué es? ¡Guau! ¡Ah, un gatito! ¡Oh, cómo brilla! Espera, quizás tiene... ¡Qué gracioso! Es del aire. ¿Sí? Sí. Dale vueltita, dale vueltita a ver cómo es. ¡Oh! Dale vuelta. ¡Ay, qué lindo! Lucía, me encanta. Es metálico. Es como de piedritas, ¿no? Ahora lo podemos abrir. Sí, trae la... ¡Ah! ¡Viene lleno! También, otro tesoro. ¿Qué es esto? ¡Guau! De Jojo, sí. A ver, deja ver. Lazo. Lazo de Jojo. Está en el precio y todo. Déjame ver, déjame ver. ¡Guau, qué bonito! Sí, mola. A ver, ¿qué más hay dentro? ¡Otro lazo! De Jojo, sí. Sí, esto es de la misma, ¿no? Son puros lazos. Ponlo aquí, déjame verlo. Este es blanquito y de lentejuelas. Es precioso. ¿El otro? Este es el lentejuelas. Ya no hay más. ¡Oh, mira! Cambio de color. Gris y rosa. Gris. Ah, pues mira qué bonito. Rosa. Hay más cosas aquí. ¡Oh, esto es todo de lazo! Sí. Estos son los lazos más grandes que he visto en mi vida. A ver, ponlo bien. Ponlo bien así de fuerte para verlo. ¿Ah, sí? ¡Ay, se ve súper bonito! Es lindo. Este es moradito. ¡Oh, tiene un arco iris! Sí. Otra vez de Jojo Siwa. Esto es todo de Jojo Siwa. Sí, otra vez. ¡Oh, este es arco iris! ¡Ay, qué linda! Esa es súper bonita. Esa es arco iris. Ya no hay nada más ahí dentro. Bueno, ¿y todavía quieres más? Es que abrí como un estuche y tenía como un millón de cosas dentro que estaba a punto de explotar y ahora abro esto y salen cuatro lazos gratis. Tantas cosas. Esta cosa, estas ropas, estoy segurísima. ¿Estás segura? Sí, estoy segurísima. Bueno, no viene mal, ¿no? No. A ver si es algo súper lindo como lo otro porque así es súper bonita la ropa. Sí, es ropa. A ver qué. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Mickey, mi amigo Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Qué lindo el suéter de Mickey Mouse! Me encanta Mickey Mouse. Solo un suéter. No, aquí. ¡Un vaquero! ¡Un vaquero! A ver. Vale, estos son enormes. Creo que estos son para ti. No. 12 a 13. Un poquito grandes, pero bueno, los guardas. Ah, no, tampoco son tan grandes, la verdad. Mira, combinado en rojito con el suéter. Sí, creo que era un conjunto. Estos sí son con cremallera, parece, ¿no? Sí. Pero si pongo como una cosita por debajo ya no me pica. Pero me encanta el pantalón, mira. Ah, espera, que tiene una tela, o sea, que este no pica. Ah, me encanta. Está súper bonito con esos rojos, está súper lindo. Y con el jersey de Mickey. Sí. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Qué bonito el conjunto se ve! Aunque se ve mejor cuando lo tengas puesto. Sí, si no te queda lo guardas y ya está. ¡Qué lindo! ¡Y falta el último! ¿O hay algo más? A ver, mira, a ver si no hay otro por ahí. Dos, dos y tres. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tiene pelo, tiene pelo, tiene pelo. ¿Qué será? ¿Un cuaderno otra vez? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Es como... Está... ¿Qué es eso? Con... Con un gorrito de gatito. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Un gato. Es como una pantera, ¿no? Me parece una pantera. ¡Wow! Lucía, parece una pantera. A ver, mira acá, a ver. Acércate más acá, acércate, acércate, acércate. A ver, parece la pantera. No, no, sí me salta. ¡Sí, parece la pantera! ¡Wow! Todo ese pelo dentro. Estos calentitos, sí o sí. Sí, calentitos, ¿verdad? Para el invierno. ¡Qué bien! ¿Te gusta? Sí. Todos esos regalos... Todos esos regalos son para mí. ¡Me los quedo! Sí, ¿no? Sí. ¡Uh! Hay un montón de regalos. ¡Wow! He quedado súper feliz con todos estos regalos. Todo esto, todo eso y ropa detrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Ah! Y la Barbie por allá. La Chelsea, sí. Chelsea. ¡Hay tantas cosas! Bueno, espero que os haya gustado este video. No olvidéis dejarme un like y suscribiros a mi canal. ¡Adiós! ¡S49, Monstüngex! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yes! mehrere suscríbete en mi canal! Anda la madre! ¡Vamos!